Ante lo que definen como una mala gestión y falta de planificación por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, la Secretaría para Asuntos Municipales del PLD llamó a Medio Ambiente a reunir a sus técnicos para que junto a los alcaldes busquen una solución al grave problema en el que dicen se ha convertido duquesa. Yo entiendo que ya no debe ser una cuestión que esté en manos solamente del alcalde de Santo Domingo Norte. Eso obligatoriamente el Ministerio de Medio Ambiente y el de Salud Pública junto con el de Obras Públicas debe ponerse de la mano con esos ayuntamientos hasta tanto tengamos otro destino final. Indican que durante las festividades navideñas el alcalde Francisco Fernández dio vacaciones a la empleomanía de duquesa, lo que según DITREN refleja la incapacidad gerencial de Fernández. Porque si de antemano sabemos que en diciembre aumenta el número de residuos, entonces lo que tenemos que hacer es tener más equipo, más personal y aumentar el horario de trabajo. ¿Y qué se hace? ¿Todo lo contrario? Aconsejó al gobierno dividir en tres etapas la solución al vertedero. La duquesa a más tardar en ocho meses debe estar cerrado, que debe haber otro lugar de destino final de los desechos sólidos, medioambientalmente sostenible, con una cuestión bien hecha. Y paralelamente a eso, le pedimos por favor de todo corazón al Congreso que agilice las leyes sobre residuos sólidos. DITREN advirtió a Medio Ambiente y al gobierno que de no actuar con prontitud, la población podría sufrir los embates de brotes de enfermedades y epidemias. Noris Vicioso, Noticias 23.